No entiendo, acá en Maipú hay fiscalización de velocidades, pero todavía no entiendo cuál es el cartel que hay que usar. Si el de 60, ese dice 60, y este dice 80. Ese dice 60, y ese dice 80. Y el cartel está, allá está la camioneta, 60 metros. 60 metros, ahí está el cartel. ¿Alguien va a preguntar o lo hago, cuál es? ¿Cuál es que hay que usar? ¿Cuál cartel hay que usar? Ahí le voy a preguntar, porque quiero saber. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué cartel hay que usar? ¿El de 60 o el de 80? ¿Eh? Decime, ¿cuál cartel? ¿El de 60 o el de 80? ¿Qué velocidad hay que pasar? 80, señor. ¿Y por qué, entonces, por qué pone el de 60? No, no, por... ¿80? ¿Por acá de 80, está seguro? ¿Eh? Pusiste mal el cartel. Che, escuchame. El error de ustedes es bolsillo nuestro, ¿entendés? Sí. No, pusiste mal el cartel. Pusiste mal el cartel. Ay, ¿qué lo parió? Pusiste mal el cartel. Che. El error de ustedes acá de Maipú, ¿entendés? Es platita nuestra, ¿eh? Sí. ¿Sabés? Ah, otra cosa más. ¿Vos viste lo que pasó con los dos autos que pasaban anterior? Sí. Che, flaco. ¿Vos viste los dos autos que pasaban anterior? Sí, fijate qué hacemos entonces. Casi más se mataron por la frenada, ¿entendés? Después decime cuál es, ¿sabés? A ver, a ver, no sé quién carajo es de acá. Voy a decir para acá. Chau, loco, suerte. Laburen, recauden bien, ¿sabés?